Cuando veo salir el sol, como el que ha salido hoy, y yo siento mucha alegría. No hay tristeza y no hay dolor, nada extraño siento yo, si no, ¿qué sería de mi vida? Ahora no, no ha llovido el día de hoy, ahora no, no hace frío ni hace calor, hace buen tiempo gracias al sol. Gracias.